¡Buenas locuras! Bienvenidos a un video más informativo de Playnovate Rounds. Tenemos una nueva actualización en el T-Server disponible con unos cambios bastante interesantes. Y cuando hablo de interesantes no me refiero a skins nuevas, ropa nueva o cajas, sino algo importante en el juego que es la jugabilidad. En este parche modificaron la zona azul e hicieron renovaciones en Miramar. Pasemos directamente a las notas del parche. Jugabilidad general. Hemos ajustado la zona segura y la funcionalidad de la zona azul. Además se han eliminado el spam de la ropa del juego. Bueno, finalmente escucharon a la comunidad y sacaron todos esos ítems de demás que estaban en el escenario y que nos complicaban también a veces para lutear rápido. Cuando queríamos directamente apretar la F, agarrábamos la gorrita, la remera, bueno, ya lo sacaron. Y acá tenemos una tabla, que es la tabla de la zona azul, que nos dicen más o menos los cambios que va a tener cada fase, tanto de inicio como final, y también el daño. Como ven, en la primera tabla que tenemos nos marca el tiempo entre cierre de cada zona. Por ejemplo, en la fase 1 antes teníamos 120 segundos antes que aparezca la barra azul. Ahora vamos a tener 90 segundos, 30 segundos menos. En lo que respecta al tiempo entre la fase 1 y la fase 2 de zona, se va a mantener en 5 minutos. Pero el cambio viene a partir de la segunda zona, en la cual ya de 200 segundos marca 90 segundos para la tercera zona. Y de la tercera zona para la cuarta ya baja a 60. O sea que vamos a tener que estar ahí rapidito con el loot, moviéndonos por el mapa, si nos cerramos muy lejos. Vamos a tener que preocuparnos más por la zona. De ahí, de la tercera fase hasta la octava fase, la anteúltima, son 60 segundos. Y acá cambia en el último círculo, el que se mantiene, el chiquitito, que va a pasar de 180 segundos a 80 segundos. También vamos a tener poco tiempo ahí para mantenernos en pie, para ver qué vamos a hacer, si nos quedamos mano a mano con algún equipo o quedamos 1 vs 1. Vamos a tener 80 segundos para que cierre la última zona y 15 segundos para que la zona se termine de cerrar por completo en el momento que empieza a moverse. Seguimos un poco más con la nota del parche. El tipo de avance de la zona azul se ha reducido, tendrás menos tiempo entre fases, bueno eso lo veíamos arriba. La velocidad máxima de movimiento de la zona azul se ha reducido, la zona azul se moverá más lentamente hacia el final del juego. El daño infligido por las zonas azules, séptima, octava y novena se ha incrementado. A excepción de la primera zona azul, la probabilidad de crear una zona segura extrema, una muy lejos del centro del círculo anterior, se ha reducido en un 30%. La zona azul final se reducirá al centro en lugar de reducirse a un punto aleatorio y se habrá reducido el tiempo de espera total, incluido el tiempo de inactividad de la zona azul, 195 segundos a 90 segundos. A medida que se acerca el final de la partida, la zona segura favorecerá cada vez más las áreas con tierras en áreas con agua. En Erangel específicamente, la primera zona segura ahora se revelará a los 30 segundos antes. En Miramar específicamente, los jugadores ahora pueden ver la primera zona segura mientras vuelan en el avión. Podemos o no llevar esto a la próxima actualización en vivo, queremos sus comentarios sobre este cambio, así que posiblemente esto chicos, puede ser que lo agreguen, pueden que no. El spam de ropa en el juego se han eliminado de todos los mapas, el spam de los otros elementos sigue siendo el mismo. En lo que respecta al mundo, las mejoras se hicieron principalmente en la parte norte de Miramar para que sea un área más atractiva. Hemos optimizado el rendimiento de la GPU de los edificios vistos desde el rango medio de todos los mapas. El oasis ahora se puede encontrar en el norte y el pueblo de Alcantara se ha agregado al noroeste. Hemos agregado más carreteras, caminos fuera de la carretera y posiciones de spam de automóviles para facilitar el desplazamiento dentro y fuera del área. El botín de niveles más altos ahora es más propenso a aparecer en áreas específicas del norte de Miramar. En lo que respecta a la UI, mejoras a los equipos. Ahora se pueden enviar solicitudes de invitaciones haciendo clic en el botón de invitación en la pantalla de estadísticas de otro jugador. Si usted es un líder del equipo, ahora puede expulsar a los miembros de su equipo. También pueden kickear a cualquier miembro del equipo usando la pestaña equipo en la lista de amigos que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Bueno, finalmente agregaron la opción de poder kickear a un miembro del equipo ya que siempre está nuestro amigo que se va o se le desconecta y tenemos que desarmar todo el equipo para poder invitar a otro. Así que, por ese lado, muy bien. Y por último, tenemos las correcciones de errores. Las pisadas ahora siempre hacen un sonido cuando se camina sobre una lona, alfombra. Se corrigió un problema que causaba que algunos objetos se volvieran invisibles a distancias particulares. Las plantas de interior ya no deben bloquear las balas. Reparado y eliminado algunas señales de tráfico, plantas y escaleras extrañamente colocadas. Se corrigió un problema que rompía la función de espectar al asesino cada vez que el asesino moría demasiado rápido después de entrar en espectador. Y por último, se corrigió un problema que a veces causaba que los jugadores no sufrieran ningún daño al salir de un vehículo en movimiento. Bueno, y estos son todos los cambios en esta nueva actualización. La verdad que me gustaron bastante, son cambios importantes que pueden mejorar muchísimo la jugabilidad y el ritmo del juego. Posiblemente esté testeando la nueva actualización en un directo. No se olviden de suscribirse para estar al tanto de toda la información y gameplay de juegos Battle Royale. Y ahora sí, chicos, un saludito y hasta la próxima.